¡Hola queridos amigos! Bienvenidos a la cocina de Marixa. Hoy les tenemos un nuevo vídeo. Hoy les prepararemos cheesecake de frutos rojos. Los ingredientes son, por aquí tenemos queso crema 2, también tenemos para la decoración más que nada y para el almíbar de arriba tenemos fresas, los arándanos son sólo para decoración, no lo vamos a poner para el almíbar, frambuesas, granada, esto también es para decoración, los cherries, azúcar, un recipiente para hacer todo, mantequilla, galleta vainilla, leche condensada y gelatina sin sabor. Lo primero que vamos a hacer es triturar la galletita porque no vamos a necesitar horno. Así que ponemos toda la galleta en una bolsita y nos ayudamos con lo que tenemos. Miren, nosotros tenemos esto, cerramos la bolsita y empezamos a chancar. Una vez tengamos la galleta así triturada, si no pueden hacerlo con la mano o si no tienen algo que, o sea, pese para triturarla, pueden meterla también en la licuadora, no hay ningún problema, pero tenga mucho cuidado porque si agota a la licuadora, por eso es que ha quedado así como que unos trocitos, pero no importa, igual todo vale. La mantequilla la partí por la mitad, o sea estos son 25 gramos más o menos, y la metí al microondas. Vamos a agregar la mantequilla. Y vamos a meterla. Una vez ya lo tengamos así, para que sea más fácil, lo pasamos al recipiente donde vamos a hacer nuestro cheesecake para aplastarlo y que ya tenga forma. La cosa es que se haga como una capita uniforme, que todo esté unido, para poder continuar con la receta. ¿Está bien? Miren así. Lo van aplanando. Ya, una vez esté así, como les digo, la capita uniforme, lo vamos a meter a la refrigeradora para que la mantequilla se enfríe y todo ya quede así, bien compacto. Ya, listo. Por aquí tenemos el queso crema, tenemos los dos. Vamos a intentar mezclarlos un poco, para que no se nos haga tan difícil. Le ponemos la leche condensada, a gusto de cada persona. Vamos a probar qué tanto necesita. Y seguimos batiendo. Ya, ponemos toda la fruta a fuego bajo y le agregamos azúcar. Nada más, solo azúcar, no agua, nada. Lo aplastamos un poquito y ya lo dejamos que se cocine solito. Aquí tenemos nuestro preparado con el queso crema, la leche condensada y por aquí tenemos el colapis o la gelatina sin sabor. La hemos mezclado con un poquito de agua caliente para que quede con esta textura. Y vamos a ir agregándole. Miren chicos, ya sacamos la masa de la galleta, de la refri. Pueden ver los bordes. Y aquí vamos a agregar también nuestra mezcla del queso crema, ya saben todo el colapis y la leche condensada. Y vamos a agregar toda nuestra mezcla blanca encima de la galleta. Unos 15 minutos a fuego lento ya pueden triturar mejor la fruta, miren. Ya la fruta está más triturada, pueden seguir dándole para que todo esté así, más triturado. Miren chicos, ya lo saqué de la refri y esto sí, ahorita le vamos a echar la especie de jalea que hicimos con los frutos rojos. Simplemente así le agregan toda la jalea, todo el preparado que hicimos. Y ven que no se combina con lo blanco porque ya está durito con la gelatina sin sabor. Luego ya sería decorarlo más que nada. Y listo chicos, esto es una decoración super flash, pero es un buen postre para compartir con familia, con amigos. Listo chicos, así quedó. Realmente ustedes ya lo decoran de la manera que a ustedes más les guste. Yo lo decoré de esta manera y pues siento que se ve bonito. Así que nada, ahorita lo voy a partir para que vean cómo se ven las capas. Porque ven que igual nos está como que... La jalea no se está combinando con lo blanco para empezar, ¿no? Eso es por la gelatina sin sabor. Entonces vamos a hacer eso, vamos a cortarlo para que ustedes puedan ver. Ya lo partí, miren qué tal se ve. Se ve buenazo y está muy compacto. Entonces no es como que se les va a desarmar ni nada de eso porque bueno, ya vieron que tiene la mantequilla y todo. Así es como ya va a quedar. Está riquísimo. Pruébenlo en casa. Bueno chicos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya encantado. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir el video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!